Cositas, desde el día en que ambos nos conocimos, no me imaginaba que estaba conociendo a mi alma gemela. Sin embargo, la belleza de los más de 10 años de amistad que hemos tenido es que nos permitió establecer una linda y profunda amistad que luego se convirtió en la base sólida sobre la que construimos esta increíble relación que nos traba a este momento. No te lo dije antes, pero eres la respuesta. Eres la respuesta a muchas oraciones que mandé a Dios y resulta que me respondió. Con alguien mejor de lo que pude haber soñado, me respondió contigo que eres mi hogar, mi felicidad, mi calma y mi paz. Me comprometo desde hoy a ayudarte a amar la vida en lo bueno y en lo difícil. A ser tu hombre, tu consejera, amante y amiga. A recordar que tomé la decisión de amarte en todas tus formas.